Un día después de que el presidente ruso Vladimir Putin afirmara que estaba abierto a negociar sobre Ucrania, el ministro de Asuntos Exteriores ruso dijo que Kiev y Occidente pretendían destruir su país y que Ucrania debía cumplir las exigencias de Moscú o lo haría su ejército. Moscú sigue exigiendo que Kiev reconozca su conquista de una quinta parte del país. A todo esto, Ucrania afirma que luchará hasta que Rusia se retire. Serbia puso sus tropas de seguridad en la frontera con Kosovo en estado de alerta total de combate, haciendo caso omiso a los llamamientos de la OTAN para que se calmen las tensiones entre los dos enemigos balcánicos en tiempos de guerra. La tensión sigue creciendo entre las dos Coreas después de que Seúl se movilizara con su fuerza aérea, llegando a efectuar disparos de advertencia como respuesta a una supuesta violación de su espacio aéreo por parte de Pyongyang. El ejército surcoreano informó que cinco drones norcoreanos habían invadido su espacio aéreo. En Estados Unidos comienza a amainar la descomunal tormenta ártica Elliot, que en plena Navidad congeló casi todo el país desde la frontera de Canadá hasta la de México, y en el que 55 personas al menos han muerto. China eliminará el requisito de cuarentena para todos los pasajeros que lleguen de fuera de sus fronteras y descartará todas las demás medidas restrictivas contra el COVID, incluida la cuarentena para pacientes que hayan dado positivo. Al menos 185 personas roinyas en busca de refugio, entre ellos 32 niños, desembarcaron en una isla en el extremo norte de la isla de Sumatra, tras pasar días varados en el mar, en lo que se supone la segunda llegada masiva de inmigrantes de Indonesia en los últimos días.